Gracias. 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 Voy a buscar un rinconcito en el cielo, para llevar a mi amor, voy a buscar cargar un rinconcito en el cielo, para esconder. Tú y yo, un rinconcito en el cielo, juntos y unidos los dos, y cuando caiga la noche, me daré mi amor. Gracias por ver el video. Ay, no más mi gente, ¿verdad? Y raza, para todos los enamorados, ¿cómo no? Gracias. Exactamente, así, si no me choporras yo, ¿quién, verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias a toda la gente que ya le está dando like, que le está dando compartir. Recuerden, compartan, compartan, compartan muchas, muchas veces, por favor, porque se van a ganar muchos premios. Aquí es. Ya los iremos diciendo poco a poco. Ya están mandando los saluditos para Jorge Edén, que ya está presente mi compadrito. No, porque se fue la luz. Ahí está mi compadrito. Como cada ocho días, él está presente. Yo creo que él se va a ganar uno de los tantos premios. Es que sí, la verdad es que sí está siempre presente. También saluditos a Dani Diego, Valeria Sánchez, Amigaza, un abrazo. María Isabel Fierros, un abrazo hermoso. Saluditos. Uy, chulada. Caramelo León, saludos, Jocelyn, a toda la gente del SUTEIN del Sindicato de Ciudadanos Agualcóyotl. Ahí estamos. También quiero mandar un bonito saludo para toda la familia Michaca que nos ve. Hoy teníamos preparado un programa muy especial, pero por causas ajenas al encuentro grupero, ya no se pudo llevar a cabo. Teníamos un programa muy, muy, muy especial. Iba a estar muy chido porque iba a estar norteño contra salsa, pero… Está pendiente, está pendiente. Sí, después lo vamos a volver a reorganizar, pero no nos preocupamos, Jocelyn, porque hoy traemos una agrupación también que está pegando con tubo, que trae todo lo más perrón de la música norteña. Exacto, y pues imagínate, son grandes y son exitosos y la verdad son grandes amigos de muchísimos años y la verdad es que sí te pones unas buenas, bellísimas. Como hemos dicho ellos, qué hermoso trabajo tenemos tú y yo, porque nos invitan a escuchar grupazos con lo mejor de la música, nos invitan unas chelitas. Esta noche yo traigo aguardiente desde Oaxaca. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Ya tenemos todo aquí y luego están guapísimos, ahora vienen bien arregladitos. Ahora vienen bien arregladitos, la vez pasada, ¿no? No, es que cuando yo los veo así en la calle, pues no están tan arreglados, están bien sexys, nalgones, tan norteños. Siempre los ves de pants porque van al gym los chavos, se ve que le entran machín al gimnasio. Vamos a seguir mandando saluditos, saludos al París Guevara Soriano, saluditos. Claudia Cortés, saludos, familia Cortés desde Chimalhuacán, un abrazo hermoso. Vince, Mendoza, saludos, primo Chiro, Mendoza y Jocelyn, muchas gracias. Saludos a mi compa Vince de Invicto Norte, ¿te acuerdas? Hace 15 días estuvieron con nosotros también en Grupa Sazazo. Calentano Serrano, saludos a Estupendo, les mandan saludos. Omar Morón, saludos desde Nezahualcóyos, clarísimo, arriba Nezahualcóyos. César Sánchez, aquí desde Chimalhuacán, muchísimas gracias por conectarte. Y pues síganle dando corazoncitos, likes y que compartan porque tenemos… ¿Cuáles son los premios, ellos, que se pueden ganar? Pues mira, dijimos que hasta el cuarto programa. ¿Este es el tercero? Este es el tercero y pues ya la producción debe estar anotando quién comparte, quién le da like y corazoncitos para que se puedan ganar una noche en un hotel con nosotros. Digo, no, con nosotros vamos a ir a entregarse. Nosotros de testigos, de testigos que sí van a entrar al hotel. Es decir, la noche del hotel es pagado por el encuentro del grupero, también se van a ganar una botella. Así es, y también se van a ganar una serenata de cuatro canciones, únicamente aquí en Chimalhuacán, en Ciudad de Zahualcóyos. Y también pues les vamos a decir a Estupendo a ver si nos acompañan a que vayan a dar la serenata o pues que lleven el pomo de pérdida, ¿no? No, de hecho, al ratillo que platiquemos con mis compaditos de Estupendo, vamos también a comprometerlos que también le entren a las serenatas con toda la gente, con sus seguidores también para que le vayan diciendo a sus seguidores que pidan, pidan sus rolas y que pidan la serenata con Estupendo para que también vayamos a transmitir en vivo con el encuentro grupero, con el grupo Estupendo, que también va a estar de lujazo esta noche con todos nosotros. Siguen los saludos para Bre Barri hasta Coacalco. Ahora sí, ando aquí, dice. La semana pasada te lo perdiste, cuñice, así que échale ganas, échale ganas. Dice Francisco Javier, saludos al ambicionaje. Jorge Edén dice, saludos también para mi futura novia Jocelyn. Jocelyn, andas con todo. Yo hoy me bañé. Es que hoy sí se bañó la Jocelyn. Vengo desde Zahualcóyos con toda la lluvia bien mojada. Oye, por cierto, Javier Paquirri, que es el que está mandando saludos para el ambicionaje, a toda la gente que está aquí atrás de cámaras. Paquirri, te esperábamos hoy, compadrito, hoy no tenemos solista. Manche, no quisiste venir, te cotizaste como la ambición en tu cumpleaños. Te desquitaste, compadrito, pero no, no lo sé. Ahorita vamos a continuar con más gente que quiere venir aquí. Ya hay muchos, muchos, muchos. La próxima semana probablemente yo te adelanto. A lo mejor viene la voz gemela de Vicente Fernández. Chulada, el potrillo de Zacatlán. Mira, quiero mandar un saludo para Rey David Gaona, que está en primera fila. Aquí está, invitados especiales. Próximos patrocinadores también del Encuentro Grupero. Eso, saludito. Para la familia Gaona, claro que sí, para su esposa, para toda la gente que está aquí. ¿Y dónde está la bulla? Para el grupo estupendo. A ver, esa producción. Producción, despierten, y porque ya tienen un cartón de chelas ahí. Sí, pues es que no nos quieren dar, la verdad. No, 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 no. ¿Pero qué te parece ellos? Sin más preámbulo, vamos a dar paso esta noche con el grupo Azazazo, que traemos presentes esta noche con todo el poder de la música norteña. Con ustedes, estupendo. Adelante, chicos. Muy buenas noches. Gracias a la gente de Cuentro Grupero. Gracias por la invitación, nos van a dar esta noche. Grupo estupendo para todos ustedes. La potencia de un gran grupo se llama. Salas de la cultura, diciendo. Salas de la cultura, diciendo. Desnudar el corazón De todos modos No hay futuro en este amor Porque tú no me amas Solo fui para ti una aventura Una farsa, una caricatura El reflejo de tu vanidad Tú sabes amar Una piedra jamás has sentido Este amor te lo llevo conmigo Se muere en el mar El olvido Tú no sabes amar Ay, corazóncito mío Y sabes una cosa, mi amor Tú no sabes amar Todo mismo Estar contigo Que vivir en soledad Y es preferible Desnudar el corazón De todos modos No hay futuro en este amor Porque tú no me amas Solo fui para ti una aventura Una farsa, una caricatura El reflejo de tu humanidad Tú no sabes amar Una piedra jamás has sentido Este amor te lo llevo conmigo Se muere en el mar Se muere en el mar El olvido A Dios Fernández A toda la gente que ya está Enfrente de nosotros La producción A mi compa Chicharín, compadre Gracias, compadre Compa Gato, por ahí, compadrito Ya lo vimos A mi compa Elías A la gente ya está Atrás de cámaras Y nosotros somos un grupo estupendo Desde Monterrey, Nuevo León, compadre Y vamos a revivirte los temas De los temas vecinos y bonitos Para todos ustedes A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde De mi vida, el gran Señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Y a mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por las noches yo le canto A la brisa y al palmar A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde De mi vida, el gran Señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Los temas para enamorados Son como para ti Este es estupendo Sí, señor Ahí está compadre Ahí está compadre Complacido como no De los temas de los señorones Por ahí invasores de Nuevo León En esta ocasión El grupo estupendo Para todos ustedes Con el cariño de siempre Ya saben estupendo 100% en vivo compadre Estamos complaciéndolos A la gente que quiera Un temita en especial Ahí me están pidiendo Algo para bailar Mi compa Paris Están pidiendo Algo para zapatear En esta noche Ahí para todos ustedes Compadre La gente que quiera zapatear A quienes es musical Lo puede hacer Adelante de mi casa Estamos en vivo Estamos en vivo Y esto se llama estupendo Para todos ustedes Mi compa Zapatear Esto suena a mi ser Ahí para las chicas hermosas Vamos a bailar Vámonos yo Hay para ustedes Ahí para todas las chicas De rosa Como no Esto es un estupendo Estupendo Vámonos yo Esto es un estupendo Y esto es un estupendo Esto es un estupendo Y esto es un estupendo Que suene bonito Mi compa Propa Diego Que suene bonito Este bajo texto Hombre Vámonos Arranquese bonito Mi compa Vamos a bailar y a gozar en esta noche Por sabor, dice Es pura y estupendo, sí señor Se le vi compa, Dani Compa, Jairo Bailé, chima Y ese aplauso, hombre, aquí en la producción Bonito, que te escuchen por ahí De los temas, de los temas Que siempre, siempre salen a la luz, compadre Bien gustosos en esta noche, de verdad que sí Otra presentación más, compadre Ánimo, el aplauso Échale, compadre, por ahí A la gente que ya nos invitó, de verdad Gracias, gracias A toda la gente, por ahí, de la ambición, hombre Un saludote bien grande A toda la gente de la producción Allá atrás, compadito, seguimos avanzando Oye, mi compa París Estaba leyendo Que también le gusta la música de corrido a la gente De esos corridos nuevecitos para todos ustedes Y vamos a escucharlo, compadre Vamos, vamos con este tema Este tema seguramente Seguramente Varios, varias personitas Les gusta este tema La vida es tan cortita Por eso la disfruto con amigos verdaderos Hablando por la vida Soy un hombre aventurero Amores pasajeros La fama y el dinero Jamás me cambiarán Siempre seré el mismo ranchero Y la vida se acaba Por eso en la tomada Siempre abrazo a los reales Así me siento a gusto Son poquitos peroneares Uno que otro, compadre Nos cuidamos el hambre Y aquel que es batalloso Se me va a chingar su madre Mi amistad no está en venta Yo la doy si la respeta No hay tiempo pa' rencores Pero no quiero flores Pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos Que no más son ni a mentira Me saco a la medida Lo bueno será en vida Aunque ya estuve abajo Sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera Mi mesa ya está llena De amistades verdaderas Lo que traigo en el alma No lo compré la cartera Esta noche me gancha Con amigos del rancho Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho Cuando me piden paro Seguro de mi mano Y les comparto lo que tengo Y no por ser borracho Y ser humilde Diabolengo Siempre me ven sonriendo La vida es un momento Y aunque me vaya bien Jamás lo andamos presumiendo No hay tiempo pa' rencores Pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos Que no más son ni a mentira Me saco a la medida Lo bueno será en vida Aunque ya estuve abajo Sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera Mi mesa ya está llena De amistades verdaderas Lo que traigo en el alma No lo compré la cartera Esta noche me gancha Con amigos del rancho Aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho Madre vez comparaista Como uno de los temas de corrido Para todos ustedes ¡Gracias! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Comadrita Yo ya estoy acá echándome unas Ya me dio sed de la mala Con estos temazos de mis compadritos de estupendo Que le hacen honor a su nombre Comadre La verdad es que Tocan estupendamente estupendo Mis compadritos No es que esto es un programa serio Es un programa serio Ya sabes como somos nosotros Pero vamos a seguir mandando saludos Dice Eric Pérez Que nos vemos la próxima semana Con los Gruperos del Amor ¡Ah! Claro que sí compadrito Aquí nos vemos la próxima semana Con los Gruperos del Amor Y con Grupo Declaración De mi compadrito Osvaldo Osvaldo también Osvaldo Méndez Va a estar aquí la próxima semana Con el Grupo Declaración Y Grupo Los Gruperos del Amor Con todo lo mejor de su repertorio Comadrita ¡Wow! Va a estar genial Aquí también tenemos los saludos A Grupo Tordillos Saluditos A Vicky Weimar También A Charro También Rodrigo Luna Desde Ciudadanos de Agualcó Y a toda la gente de Parques y Jardines ¡Ay sí! ¡Ay sí! No, porque trabajas ahí ¡Ah claro! Por eso Este compadritos de estupendo Por ahí Me tomen nota Están pidiéndole la de mi cómplice Para Para que vayan apuntando Ahí compadrito Para calentarnos Calentarnos cerrado A mi compa París Un bonito saludo Y se escucha muy estupendo Compadrito Omar Morón Pide el Tejanito Por favor Mike y Coraje Saludos de sus amigos Del Grupo Coraje Silva Un abrazo enorme Para ustedes también Y mira Aquí ya están cotorreando También mis compadritos Para este Jorge Den Que dice Vince Que si no le pierde Porque ya se va a ganar Uno de los premios Pero Se lo va a ganar Porque mi compadrito Está pendiente Cada ocho días Dándole like Y compartiendo también Jorge Den No porque se fue la luz Sigue compartiendo Sigue compartiendo Y tú me dices Si te quieres ganar La noche de pasión Conmigo O con Dios O podemos hacer Un swing Total Que tanto es tantito Que tanto es la puntita Así que Échenle ganas Recuerden Que los premios Que vamos a estar dando A la gente Que más comparta Que más le dé like Y que más Vistas tenga Así es Le vamos a regalar Una noche de pasión Con quien él quiera O con quien ella quiera Lógicamente con su pareja Nosotros vamos Nosotros vamos A ir a pagar Y vamos a estar En la otra recámara Toda la producción Y todos los grupos Escuchando a ver Si realmente Ah no es cierto Producción ¿Quieren ir al hotel También? Sí ¿O no? Todos quieren ir Con Dios Ah sí No le pierden Un saludo Para mi compa Dani Dice Edgardo Medina También está para Dani Con algo que sí El bonito saludo Está re amarga Dice ¿Qué es re amarga? Te re amarga Rodinogue Saludos amigo Y los amigos Que nos están viendo Alo Jiménez Saludos al bajista Ay el bajista Anda con todo De parte De parte de Luis Con todo mi amor Sí Y pues mira Vamos a mandar Seguir Mandando saludos Monqui Monquiqui Monquiqui Dije Monqui Monquiqui Panker Saluditos cordiales Atentamente Grupo Impacto Saluditos ¿Pero qué crees? Tenemos otra sorpresota A ver Cuéntanos Cuéntanos Ahorita vamos a A ponernos bien de acuerdo Con la producción Porque nos están informando Que vamos a dar Cuatro cortesías Para ir a ver Al trono de México Atlalmanalco Aquí cerquitas Así que Ahorita Ahorita vamos a ponernos De acuerdo bien Con la producción Que nos diga bien La única condición Es que compartan Ahorita Las primeras cuatro personas Que compartan Se van a ganar Las cuatro cortesías Para ir a ver Al trono de México Atlalmanalco Cortesía De sus amigos Del encuentro Grupero Y de la producción Aquí presente Compadito Así que Compartan Ahorita voy a compartir Para ganarme Que nos digan Díganos aquí Por comentario Quien ya compartió Pongan Ya compartí Y quiero la cortesía Para ir a ver Al trono de México Exacto Que nos manden La fotito Compartiendo Para que sea Ya legal Saludos Mary Ed Saluditos A mi compa Ismael Y puro Padalante Compa De tu compa Yadi Eso Mira Ahí está también Para Dani El baterista De parte De Abel Navarrete Hasta California Y mira Jorge Dice Yo ya compartí Desde hace rato No Pero ahorita Vuelvelo a compartir Para que te ganes Y para que sea tu novia Y me invites Al evento Decía mi tía Abusadillo Desde chiquillo No le pierde No pero si Vuelve a compartir Compadito Tu ya tienes Un premio asegurado Eso Un beso del giro Un beso mío Donde más te guste Pero que les parece Porque mira Lo que la gente quiere Es ver Ver a los artistas Que traemos De invitados Así que vamos a A darle paso A mis compaditos De estupendo Para que se preparen Con las rolitas Que ya les pidieron Mientras sacamos El torrecito Y nos ponemos nosotros A platicar Y a compartir Y luego luego Estupendo Estupendo Ya tomaron nota De las rolas Que ya pidieron Así que Adelante chicos Estupendo Sale bueno mi raza Ya estamos de regreso De este lado Gracias, gracias Y vámonos De los temas De los temas Que van hasta el cielo Mi raza Este tema va Para la familia Flores Diego Con mucho cariño Te ama Te ama Ricocito En el cielo Mi amor Hoy nomás Este es estupendo Para ti Hombre Chicharito Con mucho cariño Y esto va Para el cielo Es estupendo Sí señor Mi compa Chicharito Ánimo raza Voy a buscar Un rinconcito En el cielo Para llevar A mi amor Voy a buscar Un rinconcito En el cielo Para escondernos Tú y yo Un rinconcito En el cielo Juntos y unidos Los dos Y cuando caiga La noche Te daré Mi amor Y este rinconcito En el cielo Para ti Para mi Mi amor Venga Mierda 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 Voy a buscar Voy a buscar Un rinconcito En el cielo Para llevar A mi amor Voy a buscar Un rinconcito En el cielo Para escondernos tú y yo Un rinconcito en el cielo Juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noción Te daré mi amor Y cuando caiga la noción Y se fue De los temas que siempre estamos tocando con mucho cariño Y toda la gente que está conectando por ahí en vivo Gracias, gracias mi raza por estar con nosotros Ya sabes, Grupo Estupendo Grupo Estupendo, 100% en vivo De los temas, de los temas, particularmente para enamorados Y la gente que nos sigue Vamos mi compa Paris, esto suena De los temas bonitos, de los temas 100% norteños, que Grupo Estupendo Se complace en presentarles en esta noche por ahí compadre Así es que vámonos Mi compa Franco ya está puesta ahí pues compadrito Vámonos arriba, arriba, arriba de Grupo Estupendo Mi compa Dani Por ahí saludotes a la cámara Ahí enfrente Manda saluditos compadre Eso, chihuahuas Ahora sí mi raza, preparados Y vámonos con esto Esto dice más o menos Si compadre De los temas De los temas para ustedes Desde el corazón de Grupo Estupendo Esto Esto Se llama Si te pudiera mentir Para todos ustedes raza Vamos a cantar de mi compa Esto dice Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchado muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mí Cada vez me duele perder Conmigo tu mar Aquí sin poder entender Por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hacen bien Caminar en sentido contrario A lo que es mi de A veces creo oír Que me necesitas Y alguna que otra vez Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando que te gustará Que imposible es dejarte Que imposible es dejarte de amar No existe No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti No es que imploro Y regreses a mí No existe fórmula No existe fórmula Para olvidarte Para olvidarte Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo por ti No existe fórmula No existe fórmula No existe fórmula No existe fórmula Y regreses a mí Que está en vivo Ahí en Facebook No esté mandando corazoncitos Aquí en Encuentro Grupero Recuerda Grupo estupendo Para todos ustedes Y vámonos con más temas Mi compa París Nos pidieron un tema De este lado Estaban pidiendo un temita Si recuerdas Cual fue compare Así es que vamos a complacer A la gente que estaba pidiendo ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el que nos pidieron De este lado? ¿Cuál? El tejanito compare Algo por ahí movidazo Para esa gente Que estaba pidiendo Ahí para el compa Que pidió de los temas De los temas Live El que es luz Para todos ustedes Esto se llama El tejanito Vamos a zapatear Y que retumbe Que retumbe El zapateo De aquí hasta Nesta compare Y vámonos arriba Mi compa París Nos suena y dice Muy normal A los hombres Y vámonos arriba un mochillarino, hombre, zapatea de compa, compañía, zapatea de compa, y ahí en el bajo sexto mi comba, Jacob, suédele sabroso, compa, uy nomás, ese es el estupendo sabor, por favor, por favor, por favor, por favor. Y ahí en el bajo sexto mi comba, 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 pero a la antigüita, y ahí en el bajo sexto mi comba, 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 Nada más que vamos a dejarlos con un temita más Con mis compañeros, porque ahorita vamos a platicar Con ustedes, vamos al chisme Mira, es que acá Está como que acá atrás el pato Y no sé por qué está tan atrás y puedes estar aquí Yo como que es para que te acerques acá Y mira, ya más está ahí atrás No sé qué está viendo Es que mi compa es como todos los músicos Es tímido y serio Por eso se fueron atrás de mí Estaba persinándose Se estaba persinándose Bueno, antes de pasar nuevamente con ellos Vamos a mandar un saludo a mi amigo Isma Que hoy es el día de los chefs Un abrazo a todos Un bonito saludo, miles de bendiciones a todos esos camaradas Que en todos los restaurantes, en todos los hoteles En todas partes, en cruceros Siempre hay un chef que nos deleita Con lo mejor de la gastronomía Muchísimas felicidades a todos los chefs del mundo A los pinches también Que son los ayudantes de los chefs Dice mi compadrita Andrés Eso, compadrita Entonces vamos a dejarlos con mis compadritos Estupendo esta noche Lo mejor de la música norteña Para ustedes, compadrito Dejamos a estupendo Claro que sí, compadre La invitación a mi compa A mi compañero ¿Dónde vas, compadre? Véngase para acá Vamos a cantar esta canción, compadrito Esta canción Es un tema que va a cantar a mi compa Con mucho cariño Ahí para todos ustedes Vámonos, esto suena y dice Ah, ese sí me lo sé Ahí para todas las amiguitas hermosas De esta noche, compadre Gracias, compadrito Chulada, arbolito Gracias Este es el estupendo Para todos ustedes, compadritos Para María Isabel Se parte de Giro Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ella y yo Es más que amar Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ella y yo Es más que amar Chuladita de estupendo compadrito Esta es mi compameño Que ya es santo de presencia Compadrito A Irving Ramírez Que ya están aquí Acompañando Lo mejor de la música norteña Compadrito para todos ustedes Está estupendo El aplauso producción Chulada camaradas Muchísimas gracias Hermanitos de verdad De corazón Muchísimas gracias Compadritos Gracias Gracias Chulada Compadrito Pero que les parece hermanitos Dios Que te parece Si acompañamos a Dios Ahí donde está En nuestro bar Vamos Vamos al chisme Compadrito Nos acompañan Vamos al chisme Yo ya me estaba echando Aquí Casi me agarraban Aquí Casi te agarrábamos Infraganti Infraganti Vénganse para acá Muchachos Vamos allá Con mi Comadrita Dios Vénganse para acá Vamos al chismesote Con mis compadritos Vamos a chismear De el gran grupazo Estupendo Por favor camarada Tres para acá Y tres para allá Yo les sugiero Que se sienten Los tres que mejor se llevan Con los tres que también se llevan Así para que Porque les tenemos Una sorpresa Tomen asiento muchachos Eso Acá No acá falta uno Acá falta uno Tienen que ser tres Y tres Si caben Chiquito Está chiquito Sí caben Mi compadrito Él es el baterista Con razón Están manda y manda Mensajes Has de haber pagado Una buena lana ¿Verdad? Porque te están Saludos y besos Para el baterista Y el baterista Está chiquito De parte de Luis Dicen por ahí De parte de Luis Ya le están pasando Por ahí ellos Me haces el favor De pasarme dos Para acá De este lado Yo te paso dos Por favor ¿Se quiere sentar acá? Ok Sí hasta para acá Dice No caben Ya lo chivieron Mis compadritos Ahí está Mi compadrito Bueno pero ¿Qué les parece Compadrito? Si se van presentando Uno por uno Por favor Compadrito Para que la gente Allá en su casita Los conozca Y sepa con quién Por acá empezamos Ok ya está De este lado Muy oropesa En la animación De Grupo Estupendo Ahí estamos Animación de Estupendo Claro que sí Soltero, casado, viudo, divorciado No bien casado Por las tres leyes ¿Sí? Por las tres leyes Bien casadito Pero pues si echamos desmarro Pues qué puede pasar ¿Cuál es la tercera? Por pendejo Ah ya Ya está Qué bueno Para saberlo Tú ya te libraste De ese mal Sí yo ya Bendito sea el señor Por eso pregunto Yo soy Dani Diego Soy baterista Del Grupo Estupendo Soltero, casado, viudo, divorciado Tocas el timbre Vas por el pan Qué sé yo Soltero, soltero, soltero Eso Dichoso Hola qué tal amigos Mi nombre es Franco Toco el bajo eléctrico Saludos Soltero, casado, viudo, divorciado Soy casado Soy casado La dudó La dudó ¿Este? Este es un hombre inseguro Igual por las tres leyes ¿Sí vieron? Soy casado No voy a hacer que No, bien casado Igual que yo Igual que yo Por eso somos bien serios Yo te entiendo Por ahí compadrito Ok, yo soy Ismael León Percusionista Del Grupo Estupendo Soltero, casado, viudo, divorciado ¿Casadito también? Sí Eso Él sí lo dijo seguro Él sí tiene seguridad Digo que se lo vayan a madrear Por aquí compadrito ¿Qué tal amigos? Yo soy Jacobo Cortés Soy bajo quinto Y segundo voz del Grupo Estupendo Soltero, casado, viudo Casado Orgullosamente casado No, sí Igual que yo A mucho orgullo Así tiene que ser Hay que verlo Cuando vaya a sus eventos Les voy a tomar fotos Si no lo decimos Nos chingan Entonces hay que Orgulloso Viene bajo amenaza Lo que es Lo que es derecho No es chipotudo Así que está Felizmente casado Mi compañero Así que chicas A ver El anillo El anillo Este A ver No que casadito Es que la delincuencia Es que me suelva para tocar Es que luego se me Sí, aparte la delincuencia Está muy Pero para tocar qué Pues mi instrumento Ya viste cómo se También soy instrumento También soy instrumento Y por aquí compadito tenemos Hola, ¿qué tal? Yo soy París Primera voz y acordeón De Grupo Estupendo Saludos para todos Y muchas gracias por el espacio Para mi invitado Saludos Saluditos Saluditos O sea, soltero Casado Muchos saludos a toda la gente Que sale por aquí Muchas gracias Muchas gracias Cuando salgo de mi casa Él sí sabe O la cerveza parece compadre Cuando salgo de mi casa Son soltero Cuando llego Ya valió un padre Sí, mi amor Ah, no es cierto Saludos Compadito, pero relativamente Porque es parte del trabajo Es parte del show No, no, no Ay, por si me está viendo Mi vieja No voy a pegar Yo trabajé en un grupo Compadito Que nos obligaba a decir No, todos son solteros No tienen familia O sea, digo Bueno, pues Híjole Me tengo que Pero ya al rato en la casa Se los sigue Ni modo Mi amor Si no, no comemos Pero qué bueno Saludos para todos Saludos para todos Y ahora sí que vienen Las preguntas incómodas Compadito Viene el chisme sabroso Para que toda la gente Me imagino que muchos De sus seguidores Ya los conocen Ya saben toda su trayectoria Su vida Pero hay gente nueva Aquí en el Encuentro del Grupero Que también Que nos sigue como cada semana Muchísimas gracias a todos Que a lo mejor les interesa saber Cómo empezó Estupendo Cuánto tiempo llevan De quién fue la idea Cómo surgió todo Bueno, pues ya La agrupación Ya tiene ratillo Aquí en el Estado de México Ya tenemos acerca de unos Ocho o nueve años Más o menos Con el proyecto De Estupendo Nos ha ido bastante bien Gracias a Dios Como todo Este rollo De repente está Bajas y altas Pero siempre hemos estado Allí al pie del cañón Y mucha gente Nos ha ubicado Por la música Que tocamos para ellos Y pues aquí estamos Gracias a Dios Que empezó Hace unos nueve años Estamos picando piedra Intentando llegar Al corazón de la gente Y pues muchas gracias A la gente Que nos apoya Que le comparte Nuestra música Finalmente Lo hacemos Para todos ellos Pero el nombre De Estupendo ¿Por qué nació? El nombre de Estupendo Fue algo chistoso Porque cuando fui Al registro Así que al registro A registrar el nombre Tenía tres nombres Pero nunca surgió Como Estupendo La misma gente Nos puso el nombre Oye es que tocan Estupendo Entonces así Pues se quedó Y dije Está chido Por ahí va el rollo Y así se quedó Nada más que hay algo diferente Pues por eso le cambiamos Ahí las letrillas Así es lo que estoy viendo ahí Como pizza Como pan Como pizza O sea es un norteño italiano Compadre Es que es del norte de Italia Exactamente Oye compadre Y todos Iniciaron O hay caras nuevas Son hermanos Son católicos O que Familiares O cuéntenos Como todas las agrupaciones Pues ahí Pues ahí mi compadre Fue el que empezó conmigo Empezó con el proyecto Estupendo Y después El más chiquillo Pues aquí está el bebé Mira ¿Cuántos años tienes? Tengo Tengo 28 Pero parezco de 15 Dijeron en Oaxaca Ah repario Si es cierto Si se ve bien morrito Pasa la receta Chavo No la quieres saber Compadre No Te lo juro que no Mucho sacrificio Me sigo viendo viejo Como dice mi compadrito Andrés Mi compadre Franco Ya tiene un ratito Con nosotros Ya tiene dos años Mi compadre Isma Si lo he visto Los más nuevos son Este Dani Y mi compadre Jacob Son los más Este Nuevecitos O sea hay que darles también Su patadita De la buena suerte Ya le dimos Ya Ya Le dimos más que patada ellos Sí Están aquí bien Bien atorados ya Dejemos bien pataditas Oye compadre ¿Y quién es el más borracho De todos? ¿Quién es? ¿El más borracho Yo creo que Isma, no? Yo creo que Isma Isma Luego luego se le ve La cara de borracho Como no le ves No, no es cierto Fíjate que es bien chistoso Porque antes Casi nos pistean No nos pistean mucho Sí El más borracho soy yo Creo Sí ¿Y el más mujeriego? También soy yo También A mucha onda ¿A qué negarlo compadre? ¿Y tú entonces Qué agarras o qué? No, yo este No, nada más Un micrófono ya Todo lo que hago Como todo músico Con Beto Vas a trabajar Y Como los caballitos Sí compadre Nomás voy así Viendo hacia arriba O hacia abajo Pero no puedo Voltear para otro lado Sí, así somos todos los músicos No, me cae que sí Me va a dejar mentir Así somos todos los músicos Fieles Y nomás tenemos vista Para nuestro instrumento La netación o no Exactamente No, yo también A ver, cuéntanos Cuéntanos No, yo nunca volteo A ver, yo siempre estoy Hasta hago mis caras Me graban Y hago mucho pancho Cuando estoy tocando Todos Todos Pregúntale a mi compadrito Exactamente Todos los bateristas Todos son iguales Todos los bateristas Hacen sus caras Compadrito Pero Lo que pasa es que Ahí están transmitiendo Lo que están sintiendo Yo siempre he dicho La batería A pesar de que es un instrumento De golpe También transmite Y puede estar Bien enojado Y se siente en la música Y tus compañeros Bien ambientados Pero si la batería No va ambientada Pues así como que Ya valió la rola Pero qué chido Compadrito Que todos sean fieles Trabajadores Poco manoseados Como un servidor Igual así como Toda la ambición Y como la mayoría Del 99.9% De músicos Así somos Compadrito Yo no soy músico Pero también soy fiel Tú le crees Y todos se quedaron callados El momento incómodo Y todos se quedan callados Se escuchó Se escuchó el grillo ¿Cómo es el grillo Compadrito? En serio Te amo mi amor Me quiere que me estés viendo Ya le estoy mandando saludos ¿A cuál? A la cámara A la cámara Oye qué padre Compadrito Pues qué chulada La verdad Yo los felicito De corazón Los felicito Y de antemano Gracias Gracias por acompañarnos Aquí en este Su programa El Encuentro Grupero ¿Y qué les está pareciendo El Encuentro Grupero? ¿Lo recomiendan A las demás agrupaciones? ¿Cómo lo ven ustedes? No, 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 sí No, está con madre Muchas gracias Por haberse invitado Ahí a mi compadre Isaac Que nos hizo la invitación A toda la producción De la ambición A ustedes Como conductores Muchas gracias Por darnos el espacio Yo creo que esto Es una fuente Para que la gente mire Y lo que está Lo que está proyectando El grupo Incluso pues sale Enjale, ¿no? Oye, te voy ahí Y está muy chido Muchas gracias Y pues aquí andamos Para cuando nos van a meditar Tenemos una cancancita Pues aquí le echamos Esto Compadrito Pues esta es su casa Y por ahí Si nos puedes Echar la mano Con tus números De telefónicos Ahorita van a salir Ahí en la pantalla Pero igual Si puedes decir tus números Para que la gente Esté atenta Y sus redes sociales Sus redes sociales ¿Se las sabes Las redes sociales? No, compadre ¿Tú sabes tu número? Yo no Yo sí me hace mi número Pues, pero ¡Qué bárbaro! Para contrataciones Directas en el 55 35 29 35 ¿Cuál era mi número? Llame ya Ya me acuerdo 01800 35 29 25 84 Marque llame ya Llame ya 01800 ¿Línea caliente? ¿Línea caliente? Hotline también OnlyFans Después de las 12 de la noche Es Hotline OnlyFans Búsquenlo en OnlyFans Como Estupendo Hot Ahí en el Facebook Estamos como De Estupendos Página Oficial En YouTube Estamos como Estupendo Estupendo Canal Oficial Y en Instagram Estamos como Estupendo Off Estupendo Off Eso Entonces para toda la gente Que ahí estén atentas Síganlo en sus redes sociales A todo el grupo La verdad es que Como agrupaciones Nos sirve De muchísimo Cada like Que ustedes le den A su página Al YouTube A cada video Porque todo Todo se hace Con muchísimo esfuerzo Compadre Perdón que te interrumpa Estos rollos Que hacen los proyectos Está muy chido A nivel local Está con madre Está el tiempo De ustedes La producción Todo el rollo Está muy chingoso Muchas gracias por haber invitado Estamos muy contentos De estar con ustedes Al contrario Y la verdad es que Nos gustaría saber En este tiempo Que inició la pandemia ¿Qué hicieron cada uno De ustedes? Algo breve Que nos puedan contar Porque obviamente Ustedes como músicos A veces no sabíamos O los que ya tenemos Un trabajo estable Pues ustedes saben Que en fin de semana O entre semana Pues ya tienen Lo de toda la semana Para sus familias ¿Qué fue lo que hicieron En esta época? Híjole Pues estuvo muy duro Yo en lo personal Pues si no trabajamos Como cuatro meses Y pues si Lo único que sabemos Es hacer música Entonces pues ¿Qué hacíamos? Entonces si Pues yo también Tengo mi parte De mi equipo Y vendí algo Del equipo Para poder Pues si Llevar Los gastos no paran Y eso nunca van a parar Pero Exacto Pero pues si no Mientras ¿Cómo lo hacemos? Eso fue lo que hice yo No sé Mis compas ¿Alguien que quiera decir algo? Diego Ándale Ándale compadre Ábrele Hable Bueno yo Cuando inició la pandemia Yo no estaba aquí Formando parte de la agrupación Yo tenía Una chamba formal O sea también Me dedico a la música Pero Afortunadamente tenía otra chamba Entre semana Y pues vea Fue una entrada Fue una aliviana para mí Qué bueno Bendito sea Bueno pues yo me dedico al tatuaje Ya sabes que yo soy tatuador Sí Sí la sé Ahí fue donde Donde me Me balanceé con los gastos Porque si estuvo fuerte También En el trabajo del tatuaje También estuvo fuerte Estuve visitando hasta los hogares Imagínate Iba a tatuar hasta tu casa Con tal de ganarme Pues ese peso que nos faltaba A mi casa no fuiste Me hiciste es uno Pero no fuiste a mi casa Pero fuiste a un Ah bueno no era Y lo puse Y lo puse al revés Y lo puse al revés De los nervios Los nervios Es en serio Es el que traigo aquí en el pecho Sí No se los podemos mostrar Porque es un programa familiar Exacto La cámara del clósofo Pero yo ahorita lo voy a ver Ahorita que lo enseñe compadre Yo voy a constatar nomás Quedó al revés Quedó al revés Quedó al revés Quedó al revés Pero se ve muy padre Es para cuando haga gimnasia compa Y se pare de manos Para que lo vean chingón Pero es muy buen tatuador Es muy buen tatuador Gracias Pues te voy a tener que visitar compadrito Ya está hermano Cuando gustes ahí estamos Ahí estamos Porque necesito que le pongas tinta a este Ya está Ya se decoloró No lo voy a poner del pie Acá la pompi Oye quiero una batería No quiero un bajo Algo que nos quieras contar Pues al igual De igual manera Yo no estaba Tengo dos meses Casi tres Aquí con el grupo Estaba en otra agrupación Igual agradeciendo E inclusive me tuve que ir Un rato a mi pueblo ¿De dónde eres compadre? Tejupilco Ay ahí está bueno Que va Puro tierra caliente Cocho Puro tierra caliente Cocho Puro tierra caliente Cocho Saludos para toda la gente De Tejupilco Hay mucha gente en Estados Unidos Que pertenece a Tejupilco Saluditos a la gente Chulada de pueblo Y hay unos muchachos Bien guapos ¿Se dan unos a otros o qué? Sí De esos hombres De esos hombres bragados Que se dan unos contra otros Ah Ah ok Por eso fue así su entrada Sí ¿verdad? Y dijo Fue su remojón Fue su remojón Dijo Ay no somos Dijo Ay Este compadre Saliste es mocho Por ahí compadito Tú Ah bueno Yo me dedico también A la electrónica Entonces Pues ahí fue mi Digamos que mi aliviana Pero aún así Tuve que compensar Con la electrónica Con la música Entonces Exacto Fue por el momento ¿Y tú? Ok mira Yo también Tengo otro trabajillo Este Yo me dedico a la serigrafía Entonces Pues también Parte de Mi trabajo Si no había allá Había aquí en la agrupación Pero pues Ahora sé que Gracias a esta agrupación Pues también En estos tiempos Un poco difíciles No estuvimos tan Tan mal de trabajo Pero Gracias por esa agrupación La verdad Sí ha habido un poquito de trabajo Pero pues ahorita Ya estamos en luz verde Ya Gracias a Dios Ya estamos Avanzando ya Con esto Eso es del juego Del calamar ¿No? Luz verde ¿Luz verde? Jugaremos Muévete Luz verde Isaac Estás eliminado Mi compadre Está con su chela Estás eliminado Ya le tomo Mi compadre Oye pero Para toda la gente Que esté ahí Atenta Pues miren También se pongan En contacto Con mis compañeros Para tatuar Para irnos a Tejuquipo A pasear A echar cotorreo Electrónica Y de serigrafía Para lo que gusten Pues aquí estamos Compaditos Para que se pongan También Pues hagan sus comerciales Compaditos Hagan sus comerciales Den sus redes sociales También compaditos De donde te pueden contactar Ok A mí me pueden encontrar Como Moyo Ropesa Tattoo Así me encuentran En mi fanpage Así está Y mi número es 55 14 26 13 22 Cualquier cosa ahí Con Dios Ya saben Échenle un grito Ella los puede contactar De verdad que sí No se van a arrepentir Un buen trabajo Creo que es un costo correcto Y pues ahí estamos Ahí estamos Los músicos Tenemos el 50% de descuento Claro que sí Claro que sí El que se presente De músico Y que vea Y que diga Yo estuve Encuentro grupero Ahí está El descuento ¿Cuánto te gusta compadre? Un 15 20 Un 15 está bien compadre Un 20 El 20 25 Ya Tenga la atención A perro A perrazo Bueno si quieres un 30 Mira compadre Tú cállate Porque Cuando vayamos a componer Un aparato Va a ser gratis contigo Si no voy a hacer un aquí Ya ni le sigan Ya Ahí también Ya dijo mi compadrito Los que digan Que lo vieron aquí En el encuentro grupero Tienen el 20% De descuento Para que se vayan a tatuar No se tatúen Porque parecen delincuentes Parecen baño público No compadre Se van a ver infierno Ve O sea yo traigo Toda la espalda También tatuada También soy delincuente El país trae Hasta la conciencia tatuada Imagínate No tú no eres delincuente Tú eres delincuenta Ah ok Que buena onda Oye comenta Pero que crees Pues ya Muchísimas gracias Esta es su casa De verdad Y aparte Muchísimas gracias De verdad De corazón De parte de Isaac Ramírez Y de su servidor Porque aparte Esto fue un bomberazo Porque ya teníamos El programa armado Y de repente Fue así Que onda compitas Échenos la mano De corazón Muchísimas gracias Y una disculpa A la gente Que esperaba Las otras agrupaciones Pero pues no No se pudo No se pudo Esta noche Pero después vamos a ver Nos tenemos a unos grandes amigos Nos convino Porque mira Chulada Chulada de grupazo Que trajimos esta noche Ahora sí que Que sin estar planeado Compadito Lo espontáneo Lo más perrón Chulada Chulada Ahorita vamos a sacar El torrecito Por su culpa Yo Ya se tardaron Muy apenados Estamos esperando Que ustedes lo saquen Por culpa Por culpa de ustedes Nos vamos a emborrachar Compadito Pues ya dijeron Pues ya que compadito No pues igual Ahora sí Muchas gracias por invitarnos Aquí estamos Gracias a ustedes Y Dios los bendiga Y sigan haciendo esto Porque está con madre Muchísimas gracias Y vamos a mandar saluditos Perdón que te interrumpa A nuestros patrocinadores Exactamente Es lo que iba a decir Pensaste que estamos conectados Estamos conectados Carajo Aparte de que venimos Bien rosados Digo De rosita De color rosita No yo vengo muy bien Un saludo para Para los que no hablen ruso Quise decir Para los patrocinadores oficiales Que es nuestro salón de eventos Mi pequeño paraíso Muchísimas gracias Por estarnos patrocinando Eso Y Abarrotes Cortés Siempre presente también Por ahí también dice Para mi compita El del bajo sexto De la familia Cortés Compadito También aprovechando Que los abarrotes Se apellidan igual Entonces aquí ya Matamos dos pájaros De un tiro Compadito Así que Pero Dios ¿Qué te parece si ya Ya fue mucho chisme Compadito? La gente quiere verlos tocar Yo sé que la gente Quiere verlos tocar Quiere seguir disfrutando De su música Siguen pidiendo Gente De ustedes depende De ustedes depende Que mis compaditos Sigan tocando Hasta las seis de la mañana Pidan sus rolas Mándenle saludos A todos mis compadritos De aquí del estupendo Pero pídanle rolas Pídanle rolas Entre más rolas pidan Pues ellos van a seguir ¿Tocan? Sigan compartiendo Sigan poniendo Corazoncitos Sus likes Porque Tenemos Una serenata La noche de pasión Una botella Con un descuento Conmigo La noche de pasión Es conmigo Y también con ti ¿Y conmigo? ¿Quién? A ver Pero sigan compartiendo Con Isaac Toda la producción También tienen un Este va a haber Un ramo de flores Con una tarjeta De la ambición norteña Con el 10% de descuento Con la ambición norteña Para un evento Y también mis compaditos Para sus seguidores Pídanle Pídanle su serenata Para que también ellos vayan Lógicamente aquí cerca Porque no podemos Hacer mucho gasto Por la situación Pero aquí en esa Chimalhuacán ¿Qué más compadre? ¿Los Reyes? Los Reyes Todo el Estado de México Podemos Poden ir a ustedes A apoyarnos Para ir a dar una serenata Y nosotros vamos a transmitir En vivo La serenata Que les regalen Mis compaditos A sus seguidores Así que también Pídanle su serenata A mis compaditos En Zaragoza De todos nuestros compañeros De los compañeros Que sus familias Nuestras familias Que son los únicos Que nos aguantan A nuestras madres Perdón Ahí en las cámaras ¿Crees que soy bien? Pinche pelado Perdón Pero bueno Entonces Que nos echan la mano Nos apoyan Con madre Y siempre están ahí Un saludo para todos ellos Para mi mamá Mi parejita Que es mi papá Así le digo A mi parejita Y a mis hijos También saludotes Toda mi familia Mis hermanos Y en nombre también De los compañeros Dios bendiga Para todos ustedes ¿Alguien más compaditos? Por ahí para mi esposa Guadalupe García Y mi hijo Jesús Ahí este Oropesa Que nos están viendo ahí Un saludo bien grande Los amo Los amo Ahí quien más compadre Un saludo para mi mujer A los Jiménez Y a toda mi familia Ya Ya Eso Ahí ya Falta él Falta él Por ahí un saludo también Para mi esposa Y para mis dos hijos Los amo Los amo un chingo Ahí a mi familia Mi mamá Mis hermanas Que también nos están viendo Por ahí Mis sobrinos Ánimo Y gracias por el apoyo Y ánimo Y compartan Diles que compartan Y compartan Y que pidan sus rolas Diles Y pidan sus rolas Eso Porque nos vamos a ir Hasta las seis Ok también Un saludo para mi esposa Gladys Gómez Y porque me Apoyan este proyecto Ahí con estupendo Y también a toda mi familia Un fuerte abrazo No te pongan nervioso Hoy no pasa nada Oye compadre Casi llora mi compadre Ya de tantos nervios De hecho hasta yo Hay amor Comparito Eres de buenos sentimientos Hay amor Y hay nervios Oye también Para mis compas Los magis Por ahí La colonia del sol Hay la gente Que nos ha contratado Bastante Por ahí Que son Nueva gente Por ahí Nueva gente Que nos está contratando Muchos saludos Por ahí compadre También para los bomberos Del amor Que próximamente Van a estar aquí En el encuentro Grupero Compadrito Todas las agrupaciones Que próximamente Van a estar aquí Y de verdad Mándenos un mensaje Para todos los que Quieran venir Y aprovechando También que mis copines Están mandando saludos También quiero mandar Un bonito saludo Y un agradecimiento Especial a mi esposa Que me acompaña A cada programa Que está aquí conmigo Me acompaña Y me apoya Y como dijo mi compadrito Me apoya en mis proyectos Me apoya en mis trabajos Me apoya con la ambición norteña Me apoya en todo María Isabel Te amo De verdad Muchísimas gracias A mi hijo Max También que ahorita Está en la escuela Ni aguanta nada Mi chaparro Pero a mi cachorro También Max Que la semana pasada Fue su cumpleaños Te amo hijo Con todo mi corazón También Y para toda la familia Mi Chaca Mendoza Mis hermanos Mis señores padres Que Dios Gracias a Dios Todavía están aquí Con nosotros Acompañándonos Y apoyándome también Y Nada más Ay yo falto yo Dije también No no también tú Aquí quieres mandar saludos Pues un saludo A toda mi familia Mis papás Que ahorita están en casita Mis hijos en Estados Unidos Mi hermano Su cuñado De todos ustedes Al cuñado de todo Ahí en Chicago Exactamente Y también a la familia Chapulinesca A mis chapus Que vamos a tener El evento El 13 de noviembre Todos están invitándose Para el 13 de noviembre Es nuestro aniversario De los chapus Ya nada más Les vamos a decir Y ambición va a tocar Para nosotros Hola ambición norteña Sí Pues siempre dije Me tengo que enterar Por Facebook O por otras personas Cuando tengo evento Compadre Pero bueno Vamos a empezar Con los juegos Perdón Perdón Es que también Acaba de decir exactamente El próximo viernes Este viernes Este viernes Los esperamos Con mis compadritos De Tenaz También nuestros padrinos Que fueron los padrinos De aquí Del encuentro grupero Con Tenaz Que es su aniversario La banda Sierra Dorada También que hace tres años Fueron los que nos Nalguearon juntamente Con Ambición Y tienen que venir Aquí también Tienen que venir Aquí para seguir A Nalguearte Sí Súper lujo Y ahora sí Comadrita ¿Qué te parece si le pedimos A un valiente Que se pase para acá? Vamos a formar dos equipos Dos equipos Un valiente Para que Jálese 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 compadre Vamos a mandar saluditos A Gabriel Rangel Vamos a mandar más saluditos A Marisol También Dani Diego Ya estoy agarrando tu teléfono ¿Qué tal si ves mis packs ahí? Y tú de veras Por eso lo agarré Pero no salió Mira aquí hay un mensajote De Dani Boy García Saludos al compa París Estupendo Excelente agrupación Lo sigo desde que tocan En el original Don Chuy Allá en Mañanitas Ah caray Hasta tengo su disco Que grabaron Rolonononas Mi Dani Boy García Saludos Mi chapu querido Muchas gracias Saludos Memo Gorostieta Saluditos Supremacía en los cruz También saludos Y felicidades Enhorabuena Enrique Cortés Saludos a todos Especialmente a mi hermano Jacobo Cortés El del bajo Que buena música Ánimos Dios los bendiga Y les deseo muchísimo éxito Eso Esas son las mejores ayudas Compadritos Los mejores deseos Y las bendiciones de la familia Es lo que como músicos Nos acompañan Y nos llevamos siempre Siempre dentro del corazón Pero vamos a ver Si la producción ya está lista Porque ¿Listos chicos? En lo que empieza Vamos a ir El concurso compadritos de hoy Se los voy a platicar Así de rápido Cuéntanos Cuéntanos Está bien fácil Está bien sencillo Vamos a poner un micrófono Aquí enfrente Y la producción va a poner Alguna canción Al azar Del género que sea No tiene que ser norteña Sí, exacto Es que luego ponen pura norteña Y mis compas son norteños Pues se saben todas las norteñas del mundo ¿Verdad? Así es Van a poner una canción Del género que sea Tienen que pasar El que se la sepa Tienen que pasar a cantarla Pero la tienen que actuar también O sea Van a bailar Sí, o sea Tienen que interpretarla Tienen que interpretarla Si es de Juan Capucho Tienen que Caminar así sexys ¿No? Si es de Peter Languila También mueven la panza De Peter Languila Sí, entonces Ese va a ser El concurso De esta noche Para que se vayan preparando Se vayan mentalizando Producción Ya estamos Tres El que haga tres Gana O cinco Ustedes dicen Cinco 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 Tres Cinco Cinco Sentados Sentados La producción va a poner la canción Y el que se la sepa Se para Se la tienen que saber O sea Tienen que ir seguros De que se la saben Porque si corren Y no se la saben El castigo Ya pasan automático Pero aguas Al rato no van a estar tirando Toda nuestra producción Aquí como la otra vez No, déjalos que Déjalos que se pateen No, no Pero los instrumentos Van a tirar Este Oye Para esta pregunta Si hay castigo Si Va a haber castigo Ok Hoy los castigos Van a estar realmente Fáciles Sencillos Para ustedes Si A ver Enséñanos Cuáles son los castigos Saluditos A Memo Gorostieta Dani Boy Cruz Gerardo Jennifer Yasmín Vanessa Moreno No, va a ser Va a ser tablazo Va a ser tablazo No, si duele Si duele Tiene que El equipo El equipo perdedor Va a recibir tablazo Del equipo ganador Nomás uno Nomás uno No, de todo el equipo Y del staff Uno por cariño Y de la producción No Oh, qué chingado De la producción Bueno, yo había dicho Yo había propuesto Que fuera ellos Quien los nalgueara O quien les diera el tablazo Pero pues ustedes dijeron No, todos Bueno, pues entonces Todos los vamos a nalguear Oye Si ustedes pierden Nosotros cinco Pero no puede pasar La producción por nosotros No Chicharí, vente Compare Vente Vente acá Vente acá Pasa por mí Mauricio Camacho Te he hecho un abrazo Estoy bien indispuesto Me acaban de operar Del trasero Se lo mocharon Se lo mocharon Así por si ven Que no tienes Por eso que se lo mocharon A mi copa Que estaba muy voluptuoso Estaba más o menos Como yo Como yo Eso Ya estamos listos Ya estamos listos Equipos Por ahí me prestan Los micrófonos Para que no hagan trampa Y nada más Canten en uno solo Así que Pero tienen que actuar La canción y todo Con todo Sí A ver Vamos a hacer un cáliz Producción Me pones una de prueba Nada más Por favor Este nada más Es de cáliz Compadritos Y como nadie se la sabe Pues nadie pasa ¿No? Es amor de tres No Es de aroma Es de aroma Pero no se confía más ¿No? Es de aroma Pero póngalas a la mitad Para que ya esté la letra Recuerdo de su amor Me hace dudar Eso fue un ejemplo Un cáliz Un cáliz ¿Gané? Fue prueba La nalgueo No le pierdas No le pierdas No le pierdas Bueno Esa es la intención Compadrito Exactamente Escuchar Ese fue el cáliz Ese fue el cáliz Ese nomás fue el cáliz Compadrito Para que estén truchas Entonces Si tú te la sabes Corres Si tú te la sabes Corres El que se la sepa Sale A la una ¿Estamos listos de producción? A las dos Y a las tres Atentos A la cámara Compadrito A la cámara Un poquito más atrás Es que yo no me sé Si no se la sabe Ya perdió Cántala ¿Qué dice la producción? ¡Ah, perdió! ¿Ya ves? ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, mi compadrito Yo lo vi bien seguro Compadre ¿Qué sé que si te sabes Esa canción? Sí Sí me la sabía Dice De hecho De hecho Ni con la ayuda de Dios Pero bueno ¿Qué les parece Producción Nos permiten Que yo se vaya Con este equipo Y yo me vengo Con este equipo Para apoyar ¿Qué más? ¿Te vas a ir? ¿Te vienes con este equipo? Bueno, tú Bueno, tú Bueno, yo apoyo A este equipo Para que también Yo si yo Recibamos castigos Yo si yo También vamos a recibir Castigo Para que se nos quite Lo metiche Va Llevan Uno, cero Ahora sí le entras ¿No? Qué chistoso Era un Calis Era un Calis Era el segundo Calis Sí, el segundo Ya ¿Comenzamos de cero? Sí, ya ¿Comenzamos ahora sí? ¿Ya vieron cómo es? Si no se la saben Y pasan Pierden No, no lo tenemos Que saber todos Si no se la saben Y pasan Pierden Y todos apoyamos Apoyamos Y podemos apoyar Sale Pero también nosotros Dejamos los micrófonos Joss Música Maestro ¡Aplazo a la producción! Déjala, déjala, déjala Déjala, déjala No sé, si no se la saben Pierden No sé, pero no se la sé No sé, no se la sé No se la sé No sé, no se la sé Porque no se la sé Pensé que sí, pero no Suera Es la otro Calis Es la otro Cali Yo nomás me la sabía tarareada Es la ley Comadrita Beto Cuevas ¿Cómo se nos fue? ¿Qué dice la producción? ¿Perdió? Perdió Vamos ganando chavos Era Cali Medio punto porque fui la que medio canté Ahí está No bueno pero es que si No si tiene que cantarla ya Era otro Cali ¿Qué mensaje? Ya dijo el jefe que comenzamos Ya yo sería por favor Serios Serios todos Gracias producción Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir Desde el primer día En que te vi No puedo olvidar Tu linda cara Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir Ganamos 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 Uno a cero Vamos con el siguiente tema Producción por favor Atentos chicos Vamos con elante途ленos Muñequitas Digamos Y Indie No 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 Así pero la canté, pero la canté ¿Quién la manda? ¿Quién la manda? El bar Yo también traigo mi tacón Producción, 2-0 Música, maestro Vamos ganando 2-0 chavos Música, maestro Sí, vale Todavía lo acepta Perdóname, mi querido negro José No, yo soy el negro Giro No, sí, sí, vale Ella misma lo aceptó Ese cachito no me lo sé Perderon No, no, no Producción, ¿qué dicen? Él estaba bailando Ahí estaba bailando, dice No soy músico Gracias producción Gracias producción 3-0 Porque vamos ganando Producción 3-0 3-0 Ahí está Vámonos con 2 Ustedes quieren que pierda, ¿verdad? No 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 Sale Música, maestro Por favor Música, maestro A veces solitario Loco Loco y enamoradizo De corazón bohemio De fantasías No me hagas Precioso de caricias Oye No tiene nada que ver La afinación El aplauso Para mi compadre Pero ¿Vieron cómo se nos queda Viendo? Decioso de caricias Todavía la restregó En la jeta Que sí se la sabe Mi compadre Sí Ya sacaron La del honor Compadrito 3-3-1 Ah, ¿cómo estuvo? Bien Pero ¿No cuenta la afinación Compadre? No No, dice mi compadre Gracias, gracias Ok Vamos con otro temita En tus noches habrá Un recuerdo Que habla de ti Ya le dio su chesco Porque Él es de tierra caliente Y se sabe Todas esas Cántale Cántale Te alejaste tú de mí Y fue de llanto Que se Debemos admitir Que nos Arriba te jupilco Dice mi compadre Pura tierra caliente Ya le dio Su lana a mi compadre Porque ya les puso 3-1 3-1 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 Ahí está Ahí está Ahí está El secretario De intervención Quirúrgica Vámonos con otro temita Atentos chavos Gracias Gracias Te recuerdo así Amando sin amar Tan secreta Tan secreta Irreal Ahí está Cómo no Ahí está Así Callando sin amar Soy Soy el doble de Soy el doble de Luis Miguel Como dice Eso cuenta, ¿no? Ahí está Ahí está Gracias Gracias Gracias, México Hasta el acento español Y el color español Tengo, compadito 4-2 4-2 El último tema de la noche Échala, compadito Échala Oye, pero pone el de la otra partecita Sí, sí No manches Ahí va, ahí va No La otra que dice Y entonces ¡Ay, tampoco! Tampoco Pon otra partecita Dice mi compadre O sea, es lo mismo contigo O sea, por eso quieren que perdamos ¿Qué dice la producción? ¿Ya ganamos? No, no, no ¿Qué? Ya llevamos cinco Perdió No 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 Otra partecita No Porque no Ah, o sea No 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 La noche desprende, con tristeza yo me durdé Las nubesas que decías, el sol de papel Ni en mi pueblo las conozco Sí, ustedes, o sea, nada más nosotros nos aventamos a lo puro, ¿qué? Pero que no sepamos la partecita Échele, échele Ya está ahí la producción buscando un tema Bueno, la culpa es nuestra porque les dijimos que las pusieran difíciles, ¿verdad? Sí, claro Gracias producción O sea, a ti sí te valió la de Luis Miguel y no te la supiste completa No, ¿cómo no? No, ya, compadre Si Luis Miguel es mi fan Y como decir yo, que se dan por ti, yo te amo Báilale, báilale, báilale Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso un poco más Hasta yo me emocioné, compadre Ya se me anda, échale aquí Cuatro, tres ¿Sí valió? Sí Cuatro, tres Vámonos La última, el que gane Ya se me anda cayendo esta cosa Sale la última Sí, ganamos No, vamos nosotros, vamos a empates Vamos a empates Y vamos con el desempate, compadre y todo Para que Vamos, desempate Ahora sí El que pierda se lleva el castigo Córrene Ya sea, es la última Ya no hay más El que pierda se lleva el castigo Ya estamos listos para ir producción con el último temito de la noche Pato, siéntate aquí Espérense Espérense Siéntense ¿Cómo estás, Pato? ¿Bien? Acomódense Sí, qué bueno, me da gusto que estés aquí Por ahí, profesor, si nos informan Cuando ya estén listos El último temito de la noche Ya, el último El último, ahora sí El que pierda se lleva el castigo No, no Vamos Un temito del trono de México Que van a estar allí Con mis compadritos Y ya vienen los ganadores Ya vienen los ganadores ahorita Para que vayan a ver al trono de México Y Ganamos Ganaron Ganamos Compadritos Les toca el castigo a ustedes Este, lo siento mucho Ganamos Sí, me salvamos Te toca también Vienta, chicos Me salvé de nalgadas Digo, de patadas Y de todo ¿Qué dice la producción? ¿Tablazo o nalgada? Nalgadas Pero perdimos nosotros Entonces Nalgadas ¿Quién les manda? Ya ve Para que se les quite Bueno, nalgada Y yo como Metiche que fui Soy el primero Ellos Cuatro nos van a A nalguear ¿Ustedes cuatro? A los cuatro, sí Pero yo soy el primero Por Cuatro Cuatro Sí, cuatro Cuatro Sí, pues ustedes Todos me van a dar a mí Y todos a él No, no Así está bien Ok Sí va a ser cuatro cada uno Frente a la cámara Frente a la cámara No te manches mucho Porque me acaban de inyectar Ay, qué golpe Pobrecito Tiene manos de bajista Tiene manos de bajista A mí, compadre ¿Cuál es? Eso, así se suena Oye, compadre Toco la conga también No manches Imagínate Quisiera nalgada Quisiera nalgada Dale, 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 compadre Se le sube hasta la pinche mollera Compadre Vuelcate Déjame bajo la nalga Déjame bajo la nalga Y mi mujer está viendo Ponte, ponte Con razón eres feliz Con mi compadre Ponte chiquito No te manches yo Es porque me voy a desquitar Ay, ya está Ay, ya está Me dolió Pero somos hombres o payasos Ismael vas a sentir Lo que siente la conga Tienes nalgado Pierrotazo Para que vean Cómo le pegan A un conguero Compadrito Todo listo Hasta formaditos Formaditos estamos Yo al último, compadre Para que se nos agarre cansados Hasta me duele Me arde la mano Me arde Con el dedo adentro, compadre No, no, no Con el dedo Suavecito 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 Con piquete o sin piquete, compadre No, sin piquete No te manches, no Siempre traigo pañal, compadre Yo no traje Y mi compadre Y mi compadre Si tiene don Se vale gritar, compadre Se vale gritar Cuánto uno Ay, si duele No, si duele El mero, mero Toda la producción 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 Para mi compadre Que es el más conocido De todos Oye, compadre Pero quítate la biche cartera Te acuerdas Te acuerdas Cuando no me pagaste Eso, eso Así dale Acá, acá, acá Pónganse Pónganse, sí, sí Vamos, vamos Toda la producción Toda la producción Dale, dale Con ganas Échale Para que se le inche Para que se le inche Sale producción Eso Dale, siguiente Qué manchado Dale, siguiente Eso Ya se repitieron Todos, compañera Espérate Falta, falta 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 yo Falta yo Falta meño Eso Es el más grandote Que le pase 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 Aparte Tienes que darle bien Ándele pues Esas sí son nalgadas Sí se vio O no se vio Se manchó la producción Sí se manchó Diles Yo que les iba a dar una chela Pásale chicharín Iba a poner el pomito Y todo el rollo Sí, oye Producción, el aplauso Para mis compañeros Por favor, el aplauso Muchísimas gracias Gracias, nos salvamos Nos salvamos chicos Les vemos Nos divertimos un ratito Y ahora sí Si nos hacen el favor Dice acomodando, compañero Porque vamos a cerrar El programa con mucha Mucha Con harta música Muchísimas gracias Toda la gente que nos ve Sigan pidiendo sus temitas Sigan pidiendo sus rolas Los que quieran escuchar Sigan compartiendo Siganle dando corazoncitos Para rato Para que sigan Para que sigan pidiendo Todas sus canciones Para que sigan Escuchando lo mejor De la música norteña Esta noche Con todos ustedes El grupo Grupa Sazazo ¿Qué digo? Grupo Grupa Sazazo Estupendo Me salvé Sí, me volvió Pero viene la próxima Es la mía ¿Qué le dijo el ganso La ganza? No sé Venganza Saluditos de Rosy León Al mejor conguero Ismael León Un abrazo Efraín Montiel Saluditos a Ismael León Así es que Para toda la familia Gómez Gallardo También Eso ya Ya estoy más nalguiado Que mi hijo Un saludo para Jacqueline Vázquez También que lo está viendo Para Gerardo Favila Para Eber Silva Michaca Ah mi cuñada Mi cuñada Mi prima Para mi cuñada Abre Barri Que también lo está viendo Hasta Coacalco También que no se pierde El programa Muchísimas Gracias por apoyarme También Brenda Están pidiendo El temita de acurrucar Por ahí compaditos Para que vayan tomando Nota Para Dani y Diego Está Luis Adrián Sánchez También Y para Rey David Gaona Trujillo Lo está viendo también Muchísimas Ah nuestro próximo patrocinador Señor Rey David Gaona Para la familia Gaona Para mi querido alumno También para Rey David Muchísimas gracias Para toda la gente Que nos sigue viendo Producción El aplauso para mis compaditos Estupendo por favor Muchísimas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y también gracias A la producción Que está desde temprano Aquí poniendo todo Para nosotros Muchísimas gracias También un aplauso Para la producción De verdad Un aplauso Sin ellos No sería posible Este gran programa Para mi compadito Para el ingeniero Elías También que Ingenierazo del trono de México Para mi compa Gato Para mi compa Jordan Arizmendi Para Andrés Ramírez Para Isaac Ramírez Que es el productor Para mi compa Chícharo también Para mi compa Chimpa Que hoy no vino No vino al Chimpa Pero también está Al pendiente Pero siempre está bailando También siempre está presente A mi compa también ¿Qué quieres decirnos algo? ¿Quieres decirnos algo? ¿Quieres pasar aquí a la cámara? Sí, sí ¿Quieres darnos un regalo? Un pomo Algo por el estilo También estamos aquí Al pendiente Fíjate Aquí están todos los saluditos Vamos a seguir compartiendo Sigan compartiendo Porque el próximo programa Es el cuarto programa Y vamos a estar checando Con la producción Acerca de quién va a ser Los ganadores Para la noche del hotel Las serenatas O también para la entrega De las rosas Con un descuento de ambición Y una botellita Así es que sigan compartiendo Siganle dando likes Y también para el evento Que vamos a tener el viernes A ver, ahora sí, cuéntanos El próximo viernes Comodita con Tenaz Con la banda ¿Cómo se llama la banda? La banda Sierra Dorada Que fueron los que ahí Ah, la banda Sierra Dorada Aquí de Chimalhuacán Y la ambición norteña También va a estar ahí Ahí te esperamos Comodita Ahí tienes que estar Porque vamos a Amanecernos esta noche Con mis compaditos de Tenaz Un bonito saludo Para mi amiga Ali Pacheco Para toda la familia Pacheco Que están pasando por un momento Muy, muy, muy triste Muy difícil Con su señor padre Te mando un fuerte abrazo Un abrazo hermoso De corazón, de corazón De parte de todo El encuentro grupero Y en lo personal Es mi alumna De batería también Es mi alumna Entonces Un abrazo hermosísima Te aprecio mucho Este chamaca Échale muchísimas ganas Piensa siempre positivo Y verás que todo va a salir bien Así es Todo va a salir Pero bueno Estamos en un programa Donde la gente quiere escuchar música Se quedan con nuestros carnalitos Grupazos Hermanos de verdad De corazón Gracias, gracias Gracias por estar aquí con nosotros Esta es su casa Cuando gusten Aquí están las puertas abiertas Vámonos con Estupendo Adelante Vale mi raza Estamos de regreso Gracias a la producción Mi compa Y vámonos de los temas De los temas Por ahí Viejitos pero bonitos Para bailar Y en especial Para todas las chaparritas De esta noche Mi compa Suena, les dice Es una mujer bonita Es una mujer bonita La que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses Y apenas me está queriendo Chabarra de mi amor Chabarra de mi amor No me hagas sufrir Y a tanto Tú dices que a otras quiero Si por ti yo ando Perenando Te quiero Te quiero Te adoro y te extraño Y así mi vida No te lo juro Que te amo Tanto Chabarra de mi amor Chabarra de mi amor No me hagas sufrir Y a tanto Tú dices que a otras quiero Si por ti yo ando Perenando Te adoro y te extraño Te adoro y te extraño Y así mi vida Perenando Yo te lo juro Que te amo Tanto Andrés, pues compadre Está con uno de los temas Bonitos La chabarra de mi amor Ahí van a todos ustedes Gracias, gracias Mi raza Por esos aplausos bonitos Seguimos avanzando Seguimos, seguimos Con los temas Por ahí ¿Qué te parece Mi compa Pari? Si nos vamos A ritmo de corridazo Por ahí De los corridos De los corridos Novecitos Por ahí Que se llama Que se llama El cabrón Cabrón Y vago Por ahí Si lo tienes A la mano Vámonos de los temas De los temas Que yo sé Que vas a cantar Con nosotros Y vámonos Arriba de esos temas Bonitos Vámonos A cantarle Allá mi compa Y compañeros ¿Qué tal Las nalgadas Compare? Sale pues mi raza Vámonos con esto Que suena Más o menos Vamos a cantar Las novitas Caballeros Y en esta noche Grupo estupendo La potencia norteña Para ti De ese encuentro Grupero Sí señor Enchale yo Revisado el pasado Lo que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Tomar este potro Más no me he dejado Al viejo le he aprendido Mientras esté vivo Hay que celebrar No importa el motivo Por eso le gusto Brindo por las damas Y por los amigos Así como no la ha habido He entendido razones He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay devoluciones Y seguimos con los corridos Y estos sí son corridos Novitas caballeros Y este es el estupendo Y no va Pero que tanto es tantito Un ato nunca me he debido Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidad No tengo necesidades De obligar amistades Para el corazón No las cantidades Arriba y abajo Yo nunca me trajo Esa no es mi placer Ahorita aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo en torres Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Abre pues compadre Estamos a toda la gente De la ambición compadre Que bárbaros Chulada Chulada Compadritos Con permisito He sido cabrón Dije Ah cabrón Mucho menos briago Dicen por la noche No yo menos Yo menos compadre Pero queremos seguir Mandando un bonito saludo Para María Isabel Que dice que ella se quiere Ganar la noche En el hotel En el Uy Pero no dice con quien Con quien exactamente Es mi esposa Por eso Que bárbaro Que pasó Por eso digo Oye ellos Pero que te parece Si ya decimos de una vez También Perdón compaditos Con su permiso Para decir los ganadores De las cortesías Con el trono En Tlalmanalco Compadito El 20 de noviembre Antes de llegar a Mecameca Antes de llegar a Mecameca Aquí atrás lomita Los primeros fueron Jorge Edén Y Vanessa Moreno Y hasta Jorge dijo Vaya hasta que me gané algo Para mi compadito Jorge Edén Que también ha sido Un fiel seguidor aquí Muchísimas gracias hermanito Y para toda la gente Que está También aquí Dándole like Al encuentro grupero Para Luisa Ramírez También para Ah Por ahí compadito Están pidiendo la gaviota Para mi compadito Jorge Edén Que está pidiendo la gaviota También por ahí Compadito Rosy León Dice felicidades A toda la producción Ahí está chavos También para que vean Que también valoran Todo su trabajo Allá llegó mi compa Brandon También es parte Del encuentro grupero Pero a veces ofrece A mi compadito Pero aquí está presente También muchísimas gracias Hermanito Por el apoyo Desde el inicio Y Joss Pues qué te parece Si nos dicen Los dos últimos ganadores De las cortesías Redoble de batería Es a Luisito Luisito Matus Eso Ahí está Caray Para Luisito Luisito Matus También Este Que ya Es el siguiente ganador El tercer ganador El tercero Y el cuarto es Felicidades Alo Jiménez Acabas de ganar Alo Jiménez Se ganó la cuarta cortesía Para ir a ver Al trono de México En Tlalmanalco Así que Si nos están viendo Si nos están viendo Este Los cuatro ganadores Por favor Pónganse en contacto Con nosotros Por medio de Messenger Mándenos un mensaje Un box Por favor Un aplauso Por favor Producción Producción El aplauso Para los ganadores Para la próxima semana También se van a regalar Otras cuatro cortesías A eso Mira la producción Con las cortesías Para el trono de México Cortesía de mi compa Elías Y de mi compa Chicharo También Y de mi compa Isaac También Un saludo Para los grandes amigos Del trono de México Que también Esperemos que pronto Estén en este hermoso programa Y si ellos no vienen Al programa El programa va a ir con ellos ¿Verdad ingeniero? Podemos ir nosotros allá Allá los vamos a dar De nalgadas Nos vamos a amarguer A los compadritos Del trono de México Muchísimas gracias Y ya estamos en la recta de final Compaditos Así es Pero de ustedes Depende mi gente Que sigan pidiendo sus canciones Para que mis compadritos Del estupendo Sigan, sigan, sigan Con todo lo mejor De su repertorio Así que Invítalos compadre Para que sigan Pidiendo sus rolas Ahora ven mi raza Por ahí la raza Que está ahí En mero en vivo Compadito Los invitamos Seguían pidiendo sus canciones Estamos aquí para servirle De verdad que estamos Disfrutando este momento Con estas dos grandes personas Con la gente que está allá Atrás de la producción Y todos mis amigos De parte del grupo Estupendo De verdad estamos bien felices Mi compa Gracias, gracias De verdad Esto está saliendo de maravilla Esperábamos Esperábamos Eso así que Sabe bonito Pero se salió Y está mucho mejor De lo que queríamos Hasta me duele la mano La verdad que Está mi mano echadita Yo nada más Por su culpa Compas Me voy a embriagar El último chingazo Que dijo El que me dolió También quieren La canción De las nieves de enero También solicitan Esa canción La de nieves de enero Saluditos a la Monbazar Saluditos También para Luisa Ramírez Saludos y felicidades Dice María Isabel Fierro A todos los ganadores Jorge Den Dice Primo Giro Michaca Mendoza Ya le mandé Whatsapp A él si le interesa Su premio Comadrita Y dice que quiere Tú dijiste que ibas a ir con él Ah si pues nada más Que me diga Y que no hay problema Que me lleve Y que me traiga Dice María Isabel Felicidades a los ganadores Ahí está Gánate el hotel Isabel Para que me invites a mí Gánatelo Compártelo Isabel Compártelo Entonces Sin más Vámonos a dejarlos Con más música Compaditos Ahorita les pasamos Los temas que están solicitando Para que deleiten A sus seguidores Por favor Esto es Estupendo Para ustedes Sale mi raza por ahí Vámonos de los temas De los temas románticos Para todos ustedes Todos los temas bonitos Esto se llama Currucar Hay para toda mi gente Hermosa Hasta para mi gente Hay para los magis Compártelo Estupendo ¿Qué esperas de mí? Quiero ver ¿Qué piensas tú? Me dijiste ayer Voy a ser romántico Tienes que entender Yo soy un güey básico Aunque no te culpo Hay veces Que ni siquiera Yo me entiendo Quiero que sigamos Oturrándonos La vida de recuerdos Tú 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 Hay para mi compa Manuelito, hombre Uy, no más Mi compa Elías Es el compa Gato Quiero que me digas Que me quieres Y que me vas a extrañar Mames, no me mires A los ojos Que me vas a hacer llorar Dime que no será La última vez Que te voy a abrazar Quisiera que todo Fuera mentira Y de chingazo Despertar Quisiera que todo Fuera mentira Y de chingazo Despertar Un día más Una vez más En tus brazos Yo me quiero Acurrupar Un día más Una vez más En tus brazos Yo me quiero Acurrupar No me quiero Ahora Hay que ser Los temas De rombie y rasga De la noche Seguimos avanzando Vamos con más temas Compare Algún temita Que tengas ahí en especial Que quieras escucharlo En esta nochecita Claro que sí Compatito Por ahí están solicitando Las nieves de enero Están pidiendo La gaviota están pidiendo la de tú tú y estos estás estrenando estrenando la de estás estrenando para Dani Boy García a lo que nos dé tiempo por ahí a lo que nos dé tiempo hasta las 6 de la mañana dijeron muchachos no hombre pero que nos dé tiempo nuestras mujeres porque no aquí nuestras mujeres ok perfecto ya está ahora dice esto es lo nuestro y ese grito producción se le compa se ha llegado el momento chatita del alma de hablar sin mentiras espere mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero ir a ver a la virgen y luego el casarnos sería lo primero y eso se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo y a lo vez me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó y eso es estupendo para ti en vivo y en directo corazoncito mío se fueron y llegó el invierno y tú ni me miras es por eso te digo que llegó el momento de hablar sin mentiras al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero ir a ver a la virgen y luego el casarnos sería lo primero y eso se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo y a lo vez me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó hola Silvia cómo no hay está cómo no hay los temas qué bárbaros chulada no manches compadre de verdad de verdad ya ya están ya los veo dobles a mis compadritos de verdad muchísimas gracias a toda la gente que sigue aquí viéndonos a toda la gente que está compartiendo que sigue dando like compartan 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 por favor y sigan pidiendo sus temitas muchísimas gracias estamos en la recta final esta noche del encuentro grupero compadritos de verdad de corazón muchísimas gracias dios me los bendiga y dios los acompañe siempre a donde quiera que vayan en todos sus eventos compadrito y que vengan muchos éxitos más compadrito de corazón se los deseamos y se los decretamos compadre vienen muchos éxitos para ustedes muchas gracias a ustedes y por el espacio otra vez agradeciendo a todos ustedes toda la producción muchas gracias y queremos hacerles la cordial invitación para la próxima semana están invitados compadritos si quieren acompáñanos aquí el próximo miércoles va a estar el grupo los gruperos del amor los qué gruperos ¿cómo se llama? los gruperos nomás tres tomasas me servé los gruperos del amor dijo los gruperos del amor lo que quiso decir mi comadre es que hablo ruso también ya habla ruso gracias por la caja de cervezas que me dijeron por el vodka que le dieron a mi comadre y también va a estar el grupo declaración un grupo que también ya empezó a pegar este contuvo aquí por Nesa compadrito para toda la gente que está bien para toda la familia Ramírez para mi compadrito Cosita para mi compa Irving que están presentes aquí acompañándonos vámonos vámonos con más un último temita compadrito están pidiendo el de tú también compadre por ahí ya está pues compadre ahora entonces temita también es muy romántico este tema para todos ustedes y en especial en especial para toda la gente que en esta noche nos sigue lo sigue viendo por ahí en el live de Facebook para esto en este encuentro grupero con Estupendo pido sus canciones para que sigan tocando para que sigan tocando pidan pidan rolas esto es tú con Estupendo Eres más de lo que espero si estos ojos no te miran yo me desespero si mis manos no te tocan siento que me muero es así y no te sigan tocando yo me desespero y no te digo que me desespero con el miedo a veces estos labios que te esperan ansiosos de beso tan solo te animaras Ábrete al espejo, no te diga por qué diablos tú eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie, no puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Es como si de la nada quedo por ver tu mirada Tú, nadie como tú Y eso se estocó hasta tu corazón, mi amor Y solamente tu corazón Ahora que ya te animas a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que esto sea mejor que antes Tú me amas como te amo todos los instantes Tú, solamente tú No necesito de nadie, no puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te coincide de la nada Y muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú No necesito de nadie, no puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú ¿Qué creen? Que la gente sigue pidiendo Que la gente sigue pidiendo sus rolas ¿Ya se cansaron o quieren seguir comprando su... Hasta las seis, hasta nos duele la mano, ¿verdad? Por las malgadas Me duele la mano, compadre Pues sí No sé por qué me duele la mano Si a lo mejor te estás agarrando más el micrófono No sé A mí me duele hasta la conciencia, compadre Ahora sí me acomodaron las ideas bien sabrosas, compadre Te vas a acordar de estupendo Todos los días de tu vida, compadre Están pidiendo la de gaviota Y están pidiendo, Dani Boy García, la de... Estás estrenando Estás estrenando y la gaviota, compadre ¿Te parece que pueden comprasar a la gente? Y la de si yo fuera él Ustedes dijeron Ustedes dijeron que se quedaban hasta que la gente lo pidiera, compadre Así que... Sus esposas ya mandaron un WhatsApp aquí a la... Que dicen que sí les dan chance ¿A quién le mandaron un WhatsApp? Aquí a Isaac A ella, a ella A Isaac, a Isaac le mandaron O sea, ¿quién tiene el teléfono de mi esposa, cabrón? ¿Y por qué tendrás... Me mandaron un messenger ¿Por qué tienen el teléfono de mi esposa, compadre? No, ella, ella Es que fue la que me dijo que me quedó muy padre el tatuaje Ah, bueno Sí, exacto Vaya, se vale Ahora también lo roguen y qué, chicas Ahora de qué nos estamos haciendo los papales También a nuestros... Estás como el que digo Que levanta la mano que quieres al hotel con mi esposa Tú caíste solito cuando yo también me llevé Me fui por esto así de que, qué olas Un saludo a nuestros patrocinadores A nuestro pequeño paraíso también Muchísimas gracias Y a Barrotes Cortés Para la señora Miriam Cortés también Para la señora Denise Para la señora María Isabel Para la tía Rufi Para la tía Rufi Un bonito saludo también hasta donde se encuentre En Ciudad de Sahualcóyotl Arriba Ciudad de Sahualcóyotl Y de toda la gente de Estados Unidos Que también se está conectando Muchísimas gracias a todos ustedes Y arriba Iztapalapa Mi mamá y la chona Mi mamá y la chona Un saludo para toda la producción De verdad Camaradas muchísimas gracias A todos los ingenieros Que están aquí Tras cámaras Especialmente para mi compañero Isaac Ramírez Muchísimas gracias Que es el que nos paga también Al ratito ya nos llega el sueldazo Y que confía en nosotros Que confía en nosotros Para estar aquí Frente a todos ustedes Con el encuentro grupero Con los tres compañeros Estupendo Ya estamos listos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ustedes sigan comprasiendo a su gente Que para eso vinieron Muchísimas gracias Esto es estupendo Para ustedes Ahora fue mi raza De los temas que ustedes mismos Dijeron o pidieron Esto lo conoce Dije Yo sé que al verme Me muestras disgusto Y mi presencia Te produce enfado Te hace daño Que a buscar Te venga Y vas huyendo Siempre de mi lado Ojos que lloran Sin saber de mí Y van llorando Por el mundo entero Por el mundo entero No te cambio Me muestras Destines Y así me pagas Haz lo que yo Te quiero Te fuiste a Volar Volar Javiota Cruzaste el ancho mar Por otro amor Y me dejaste Y yo sin poder volar Mañana cuando amanezca Por la orilla del mar Si logro Si logro no encontrarte Las alas Te he de cortar ¿Para qué? Para que nunca me dejes Y que sepas Y que entiendas Que te quiero Ya no quiero No sufrí en esta vida ¿Para qué? Para que Si no hay por qué Complacido ¿Cómo no? Ahí está compadre Seguimos avanzando Por ahí Vámonos Vamos con más temitas ¿Cómo vamos compadre? ¿Cómo vamos? Vámonos con los temas Los temas de Guapango Ya que para irnos Compadre Vámonos de los temas De los temas moviditos Ya estamos casi por irnos Ya estamos despidiéndonos Compadre En esta noche Está apoyando la chona Dios Que ritmo de quebradita Compadre Aquí el encuentro Grupero Gracias por la invitación Compadre A la gente de la ambición A la gente del trono Gracias, gracias Mi raza Por la invitación A toda la gente Que estuvo en vivo Con nosotros Un saludo bien grande Ya sabes Este grupo es tremendo Para todos ustedes Y vamos a bailar De bonito Mi compa Paris De los temas De los temas De quebradita Agarre su parejita Y vamos a bailar Y arriba Arriba yo Arriba mi papá Y arriba Le estupendo Sí señor Ya vamos compadre El diario a los bailes Y se compra una botella El diario a los bailes Y se compra una botella Y se arranca la banda Con la primera canción Y la chona Luego busca bailador Y la chona Luego busca bailador La gente la mira Y la empieza a gritar Bravo, bravo chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo chona Nadie te puede igualar ¿Cómo? Y la chona se mueve Sí, sí, sí La mejor que la chona Y la chona se mueve Al ritmo que le toque Y ella baila de todo Nunca pide su trache Ahí para toda la gente Del encuentro grupero Vamos a bailar Vamos a gozar La gente de la misión Vamos a echarle ganas Por ahí compadre Y vamos a bailar Esto suena Ritmo de grupo estupendo A todos ustedes Compar Báile de bonito Solo dos temas Para bailar Y para gozar Compadre Esto suena Y dice más o menos Y compa Paris Suena de bonito Dice Y muévelo Y los temas De los temas Para todos ustedes Esto se llama Tonto Tonto, tonto Mi corazón Eso Bueno, man Vamos a bailar Este es el estupendo Grupo estupendo Compadrito Muchísimas gracias Muchísimas gracias Aquí en el encuentro Grupero Mi corazón Por ahí compadre Porque tú y yo No estás en mis sueños Cobre mi corazón Dejará de latir Cobre mi corazón Ya no tiene dueño Te voy a buscar Un nuevo corazón Que da muy feliz Mi deseo Cobre mi corazón Dejará de latir Cobre mi corazón Ya no tiene dueño Y esto sigue y sigue Y esto es Esto fue Y esto será Grupo estupendo Para todos ustedes Mi compa Los esperamos La próxima semana Muchísimas gracias 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 Va a estar Gruperos del amor También van a estar Los documentos De nuevo Declaración Para todos ustedes La próxima semana Este es el encuentro Grupero Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias Compadrito Muchísimas gracias Gracias Dios los bendiga A todos ustedes Muchísimas gracias Por acompañarnos Quiero mandar un bonito Saludo también A mi compa Ventura Salcido Hasta Veracruz Muchísimas gracias Hermano También por el apoyo Gracias a mi compañera Jos Muchísimas gracias Un honor te agradezco Muchísimas gracias Gracias a la producción Hermanitos de estupendo De corazón Muchísimas gracias Hermano Dios los bendiga Dios los bendiga A todos En toda su trayectoria Y en todo su camino A toda la producción Muchísimas gracias Gracias chicos Les agradecemos Bastante el abrazo Nos vemos la próxima semana Esto fue el encuentro Grupero Para todos ustedes Saludos a nuestra familia Que también está atrás Sintonícenos Sintonícenos La próxima semana Por favor Esto es el encuentro Grupero Esto es grupo estupendo Para todos ustedes Lo mejor de la música norteña Hasta las 6 de la mañana Muchas gracias Y esto se llama Tonto mi corazón Oiga Oiga Y que no Saludos a la gente de Chicago Un abrazo Y yo se lo mueve Así Yo nomás estoy adolorido Mi corazón Dejará de latir Porque tú ya no estás En mis sueños Cadera Cadera Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Ya no podré cantar Más con el corazón Siempre voy a llorar Sin conozco Pobre mi corazón Dejará de latir Pobre mi corazón Ya no tiene dueño Con permiso David Caballero Nos vemos Hasta la próxima Esto fue grupo estupendo Hasta la próxima Que Terraza de live Vámonos Hasta la próxima Esto fue Estupendo Y encuentro Grupero Hasta la próxima Sígasela pasando Bonito Dios me los bendiga Todos y cada uno de ustedes De parte del grupo estupendo Esto Esto fue Estupendo Saludos a mi chaco Gracias Gracias Hasta la próxima Dios los bendiga El cuarto grupo Para ustedes Muchísimas gracias Con el gran grupo estupendo Hermanitos de corazón Gracias Muchísimas gracias chicos Hasta la próxima semana Ya corte Gracias Gracias Saludos a mi chaco Saludos a mi chaco Gracias Saludos a mi chaco